Más, en el nombre de Jesús, más, 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 ahora, más, más, la toqué, pensé que hago, esa es una palabra de poder, ahora, yo le doy esa palabra de poder a usted, y la atraviesa a cualquier otro, y se le ocurre en un instante, cansa, lejos, así, si pone en YouTube, pone en Cristo Gustavo, va a ver ciego de los dos ojos, como, sin ojos, se le abre, y, usted lo ve así, que viene con los ojos en blanco, y, brum, se le abre los dos, y la gente se alombra, y me llevaron al estadio, o sea, no hay nada que yo no pueda hacer, solo que usted no puede creer, si no lo puede creer, yo solamente soy una antena que atrae la señal del cielo, yo no puedo hacer que esté sano, es su fe la que no hace funcionar, le doy otra gente, Pablo llega a Éfeso, a Listra, perdón, y en Listra había muchos ejemplos, pero en una esquina, había un cojo que tenía fe, ¿qué le dijo?, levántate, y anda, la toque, ¿y por qué no sanaron los demás?, porque no funcionaba la fe en ellos, ¿quién le dio la palabra?, se la dio el que la tenía, y si usted tiene fe, se lleva la sanidad que usted quiera, no hay límite, Dios no los tiene, Él le creó, le hizo, le vuelven a hacer, si quiere, no hay nada, ¿en qué le molesta?, ¿qué le molesta?, gracias, ya se siente, disculpe, ¿ah?, ¿ya pones ahí?, ¿cuál es ahí?, ¿cuál es ahí?, mirando para acá, ¿sí?, verdadero está adelante, déjenme, 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 y no tengas miedo, como si fuera una pluma, dile, haz de mí lo que quieras, y él, como un médico, como un quirófano, así la van a ver, si la derriban al suelo, y en el suelo lo verán, la esperan parada, o en un pie, no importa la cosa que usted se dice, levante su cabeza para atrás, cierre sus ojos y dile, hoy, con fe, hoy, por la fe en Jesús, esta hernia desaparece, 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 en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, recibe, no lo resista porque la pierde la sangre, ahí va, ¿ya?, gloria, 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 gloria y se comienza a mover su hernia y se muere se desaparece en su cara pelada llévatela Señor asómbranos con tu gloria con tu poder en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús font de Jesús sáquese la casaca hasta la casaca que tiene a cuatro las piernas que Yo no voy a hacer nada Yo no tengo nada para hacer Ni yo me puedo curar La va a curar usted La pierna Ya ¿Sabe dónde está el aspecto de usted? Aquí Una, dos, tres Tercera lombar La tiene desviada hacia la izquierda Y presiona el nervio El dolor le mira hasta la pierna Se la van a poner en su sitio Se le va a mover el disco de la columna Miren Miren su cuerpo ¿Pueden sacarse la chompa también? Hermano, ¿pueden sacarse la chompa? Hasta el uso Ahora miren en la columna Y miren en el disco ¿Cómo se va a mover? Porque hasta yo no sé ¿Qué le digo? ¿Sabe el ser? Levanten sus manos al cielo Acerca tu cámara Para que puedas ver lo que pasa Si no, no vas a ver nada Levanten su cabeza para atrás No se resista Porque se queda sin sanidad Dile Señor Jesús Endereza mi disco Endereza mi disco En el nombre de Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Ahora No se resista Nadie la está tocando Es la gloria de Jehová Ahora Reciba Sin miedo hermano Va a perder su sanidad Por miedo Ahí Ahora Mira como se está cuadrando Mano, que increíble Aquí Él se ve cuando se muere Y se ve cuando se muere Y ahora camina Y ahora camina Revísa ¡Oh, por nada!